El Gabinete de Salud y otras carteras de gobierno salvadoreño participaron la noche del pasado 6 de mayo en un intercambio de información de forma virtual con profesionales estadounidenses. Hemos tocado puntos importantes con temas relacionados al muestreo y a los test de coronavirus, pero con un enfoque no solo a la población, sino que a los servicios de salud. En ese contexto se ha hablado mucho de cuáles son los principios de anestesiología y los principios que se están utilizando con respecto a las cirugías electivas. En la reunión también participó la comisionada presidencial Carolina Recinos, el secretario de Innovación Vladimir Handal y el subsecretario de esa misma cartera de Estado Fabricio Mena. El ministro de Salud Francisco Lavi aseguró que anteriormente se ha tenido encuentros del mismo tipo con otras autoridades en salud. Esta es, bueno, realmente viene siendo como la tercera o cuarta. Hemos tenido reuniones con Singapur, hemos tenido reuniones con Estados Unidos, hemos tenido reuniones con España, hemos tenido reuniones con Italia. Y en ese sentido estamos captando toda la información. También tuvimos reuniones con China y estamos captando toda la información para de alguna manera poder tomar decisiones apegadas a las diferentes recomendaciones que a prueba y error otros países han tomado. Al final de esta nota, se contabilizaban un total de 435 casos activos, 15 fallecidos y 245 recuperados en El Salvador. Este fue un informe para laprensagrafica.com